Es un desartido poder arreglado, son palabras que no tienen turnizón. Para empezar, para empezar, escuche todo lo que pueda por ahí. Apuntale, disparale y dame el trofeo al mejor apuntador. ¿Qué quiero hacer si no eres tú? Como el argentino, como el argentino, no te dejes estar, que se van a volar. Y te ven a tu gusto, yo con tu voz internacional, pero a veces sí, siempre lo de bien. Sanamente, sanamente, sin más daño, pero a veces sí, siempre lo de bien. Sanamente, sanamente, sin más daño. ¡Suscríbete! para tener y para luchar hay que saber hacer papilla los demás y no dejamos un minuto y una décima de segundo en paz y no dejamos un minuto y una décima de segundo en paz pero eso sí, siempre voy bien sanamente, sanamente y sin maldad pero eso sí, siempre voy bien sanamente, sanamente y sin maldad ¡Oh, yeah! sanamente y que no sé cómo es se pone una careta y vaya a saber qué piensan, qué sienten qué quiere o qué deja de querer se pasan jugando a las escondidas se pasan la vida ocultando y pasa la vida y ellos en tanto siguen calentando te dicen las cosas un poco torcidas y miran abajo y arriba y no vas de frente no vas de si miras como la otra gente por eso mucha gente que no sé cómo es se pone una careta y vaya usted a saber qué piensan, qué sienten qué quiere o qué deja de querer se pasan jugando a las escondidas se pasan la vida ocultando y pasa la vida y ellos en tanto siguen calentando se pasan jugando a las escondidas se pasan la vida ocultando y pasa la vida y ellos en tanto Si me caen tanto Guiamos la misma luna Buscamos el mismo amor Tenemos la misma risa Sufrimos la misma tos Nos dan las mismas vacunas Por el mismo sarampión Hablamos el mismo idioma Con la misma voz Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Que tenés vos Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Que tenés vos Cantamos el mismo himno Con el mismo corazón Tenemos las mismas leyes La misma constitución Pistamos la misma tierra Tenemos el mismo sol Pistamos la misma papa Por el mismo tenedor Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Por eso tengo los mismos derechos Que tenés vos Yo no soy mejor que nadie Y nadie es mejor que yo Y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos derechos Que tenés vos Que tenés vos Por eso tengo los mismos derechos Que tenés vos Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos eventos que tenés, que tenés Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos eventos que tenés Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo Por eso tengo los mismos eventos que tenés